Hola amigos y amigas de Youtube. ¿Cómo están, y bienvenidos a un nuevo capítulo, del Anonymous 503? Bienvenidos a una entrega especial, y sin tantas babosadas, démole con todo. La situación se ha puesto muy caliente, y es que, el Familión como muchos han apodado, dieron inicio a la nueva guerra nacional. Y armaron su ejército, y se concentraron en la Fiscalía General de la República. Su propósito era, matar a Nayib Bukele. Y si señores, no lograron matar, pero de la risa por tremenda mamada. Si hacemos una anatomía en su cerebro, nos daremos cuenta que solo una plasta tienen como cerebro. Y no es por ofender de puro gusto, pero solo un retardado mental, se le ocurre seguir obedeciendo sus órdenes de manera gratuita. Y si les están pagando, dudo mucho que sea más de 100 dólares. Para mí, que ellos para hacer el ridículo, solo les dieron una tortilla con queso fresco. Si estos viejitos, de una pedrada estiran la pata. Y en la noticia más caliente, el presidente de la remontada, se pasó de vivo. Y es que, Nayib tuiteó lo siguiente. Hugo Martínez, también tenía a su familión. Este viejito, estaba tan confiado que la remontaría, pero al final la remontada era de puros vergasos. A la ex y a la nueva esposa, tenía metidas en la presidencia. Pero esto no es todo. Si señores, a Mañouricio Funes se la dejaron ir sin protección. Le volvieron a tocar a su familión, y se puso a llorar diciendo lo siguiente. Que la chupe también, no son mangos lo que se robó, bien merecido lo tenía. No sé qué piensan ustedes, tenerles lástima, o no. Pueblo salvadoreño. Por si fuera poco todo esto. Pasemos a ver lo más sonado, a nivel nacional, e internacional. Si señores, este cara de esta de Ricardo Núñez, todavía le arde el fundío, por la tremenda revolcada que le pegó Nayib. Y si, en un video nos llamó troles muertos de hambre. Con este traje, licenciado, voy a denunciar la corrupción del electo. Y quiero decirte que nunca vamos a quitar el dedo, de los hechos delictivos que has cometido. Bueno, yo sé que a las huestes que te rodean, les está molestando los últimos programas que hemos realizado, señalando la corrupción previa que realizas a partir de haber nombrado esos ministros, que supuestamente van a dirigir las carteras de Estado. Veo que los programas que hemos realizado para denunciar la corrupción del payaso, del chimpancé, del nómada, del Medio Oriente, de ese corrupto que saqueó la alcaldía de San Salvador cuando fue alcalde en el periodo correspondiente, veo que este tipo de denuncias como que realmente te han hecho daño, porque sorprendentemente veo que activaste ese cerco mediático que tiene que ver con los troles. Ese estilo peculiar del judío de montar cercos mediáticos, y que en El Salvador ha tenido que ver con lo que nosotros conocemos como los famosos troles. Estos troles, déjame decirte, si no fuera por mí, ya que los has activado nuevamente ayer, como 200 ultrajadas surgieron pues a raíz del programa, surgieron en mi contra a raíz del programa que yo realicé. Sin embargo, no me voy a referir a los troles porque sé que son unos muertos de hambre que necesitan que vos les estés dando ese tipo de empleo para poder defender tus intereses mezquinos. Pero déjame decirte que voy a seguir con este tipo de programas denunciando no solamente la corrupción que realizaste en el periodo correspondiente cuando fuiste funcionario público, sino también la corrupción que evidentemente vas a desarrollar. Así es que en relación a los ultrajes hechos en mi contra donde se me ha ultrajado hasta de pendejo, quiero decirte que el pendejo y el hijo de puta sos vos. Y sí, nos estamos muriendo de hambre, pero por la culpa de los partidos que nos gobernaron anteriormente y la cual tú estás apoyando. Así que, pedazo de mierda, hijo de la gran puta, mejor anda a ver si Nayib te da una buena pisada, como la que le pegó a Emilio Coreas. Que el día domingo, dijo que Nayib se iba a hueviar 5 millones, y que mejor no ande gastando dinero de puro gusto. Y que los policías no merecen tener uno de los mejores uniformes, y que la población se tiene que aguantar, y no va a andar firmando ninguna petición, que sea a favor de nosotros. Pero Nayib le contestó lo siguiente. Que la chupe por metido. ¿Y saben quién más puso las nalgas para recibir tremenda violada? Sí señores, nada más y nada menos que esta metida. Por favor explíquenme quién es ella. No tenía tiempo para andar investigando su persona, pero si quería ser famosa, el Anonymous la hará famosa. Solo vean este comentario, y ustedes díganme si ella quería llamar la atención. Cada día y cada día, más pendejadas se publican por parte de los retractores. Pueblo salvadoreño. Nayib es tendencia a nivel internacional. Lo mencionaron en Argentina, en uno de sus programas de televisión, por la forma en la que está mandando a comer M a los miembros del Familión. Creo que encontramos uno que usa más Twitter que Trump. Ah, mira, puede ser, sí. En otro formato. Veamos una foto del presidente, porque tal vez no lo conocen. Es un hombre muy joven, de 37 años, un empresario, que se llama Nayib, o Nayib Bukele, y es exalcalde de Salvador. El señor no tuvo problemas ni colectoras, ganó en primera vuelta. Yo dije de Ecuador, ¿no? Dije de Ecuador. Dijiste de Ecuador, no, Salvador estamos hablando. Es un galán de Hollywood para los papeles exóticos, tipo Aladín. Sí, un rapper podría ser. Ganó, arrasó, en realidad, por primera vuelta con más del 53% y viene a romper este bipartidismo que se viene dando en Salvador después de décadas. Y sí, se realizó una encuesta, y Nayib ha tomado la delantera, y ha dejado abajo al presidente de Rusia, y de Portugal. La encuesta se trataba, de quién es el presidente con mejor aceptación en toda la población de su país. Y sí señores, como Nayib ganó en primera vuelta, con más de un millón de votos, rompió récords a nivel global. Y lo que me produjo gracia, fue lo que le publicó a un youtuber mexicano, que lo nombró el presidente más cool. Ahora, nos vamos a ver el día de El Salvador, ya que el presidente, el actual presidente de El Salvador, se soltó en Twitter, pero como nunca lo habíamos visto antes. Siempre hemos escuchado que gente pierde su trabajo por tweets, pero nunca habíamos escuchado que gente empezara a despedir por tweets. Bueno, el actual presidente de El Salvador decidió empezar a cortar cabezas de servidores públicos corruptos públicamente en Twitter, y no mames con la respuesta que tuvo, no mames con las cosas que empezó a tuitear. El Salvador es un país que todos sabemos que está sufriendo de pobreza, todos sabemos que hay un chingo de inmigrantes que están cruzando por México para llegar a Estados Unidos. Bueno, checa esto. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dice, quítame a este cabrón que le estamos pagando 3 mil dólares y contrátame a tres técnicos y le vamos a pagar mil dólares a cada uno. Y le contesta, de inmediato, señor presidente, además de contratar a los tres técnicos, enviaremos los 25 restantes para ahorro. El presidente contesta, favor de abrir las tres plazas de técnicos en informática a concurso público. Con los 25, compre una cafetera para trabajar hasta tarde. ¿Qué, güey? Para que vean la humildad y la sencillez con la que toma los comentarios. Algo que todos ellos nunca, pero nunca van a tener en toda su miserable vida. Y hablando de miserables, en un programa mexicano, una presentadora dijo lo siguiente. El Salvador, a presidente de Twitter. Esa es la nueva orden de Nayib Bukele. Esta vez a sus más seguidores. En menos de una semana en el poder, Bukele ha ordenado al menos 400 despidos y cambios en su gabinete a través de esta red social. Lo que ha causado polémica por las formas, la manera horrorosa en la que se dirige a sus ministros y la sumisión absoluta de sus ministros para responderle. De verdad, creíamos que ya lo habíamos visto todo con Donald Trump y con tantos otros presidentes que usan a Twitter como su oficina de comunicación social. Pero este cuate, ¿bukele? O sea, sin ningún tipo de consideración para ninguna persona que trabaje con él. Una cosa despreciable. Muy bien. Estamos hablando de un tema muy importante y es acerca de la violencia que ha amenazado nuestro país en estos últimos años. Gracias. 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 Gracias.